todos los buscadores del tono aquí estamos en alzzy factory y tenemos algo muy especial que es esta relish trinity es aquí y es que tiene especial esta guitarra tiene algo muy especial que se ve por detrás y es cuando todos soñamos tener diferentes pastillas en este caso veis como está aquí esto es una p90 pues digo voy a ponerle pues una handbaker y le ponemos una handbaker a ver como veis aquí está aquí vamos a ponerlo aquí y veis ya tenemos una handbaker y una single que queremos poner por ejemplo handbaker y en este caso una p90 pues también podemos hacerlo en este caso tenemos la p90 y se pone aquí veis 90 handbaker normalmente sería al revés sería en este caso así y la handbaker atrás es aquí y podéis poner este sería una combinación super jibson no como un handbaker handbaker ok en este caso también aquí podéis poner los polos hacia aquí tipo este caso sería más peter green lo pondríamos aquí en este pueblo aquí ahora que está súper bien bueno es una guitarra muy especial hecha en suiza así que suerte chocolate y guitarras relish trinity en el musifactory buscando siempre mejor tono